Ahí va un perro muerto, desembocando al mar. Va a desembocar allá al mar. Y eso es lo que la gente tira, pues, al agua, pues tenemos que cuidar nuestras aguas. Sí. Son hermosas, pues, al mar. Fíjate. Se baña. Ahí va. Un perro muerto. Ya está hinchado. Y va directamente al mar. Ojalá y se atore, ¿no? En la compuerta, ¿verdad? O, ¿cómo ves? Va rumbo a los muellos, ¿verdad? Va rumbo al muelle. Si no, se va a desintegrar ahí en el océano. Y este ya animal muerto viene de acá, ¿verdad? ¿De dónde viene? De allá, ¿verdad? Ahí va ya una compuerta. Ahí se va a atorar. No va a pasar. Ojo del licenciador ahí, ¿verdad? Si no, los tiburones van a comer perro muerto, ¿verdad? Ahí se lo acaban los tiburones, ¿verdad? No, gente, sí pasó, ¿verdad? Mira. ¿O no? No. Sí pasó, ¿verdad? Híjole. Ahí son los pescadores, ¿verdad? Ojalá y lo saquen. A ver, vamos a decirle. Ahí va un perro muerto. Ahí va un perro muerto. Ahí va un perro muerto. No lo vieron. Va para allá. Por ahí, por esa... Por esa compuerta. Creo que no lo vieron. ¿Ya lo vieron? Ya pasó las compuertas. Un perro muerto hinchado. Ahí va. Esperemos que lo hayan visto y lo saquen, ¿verdad? O a ver si... Bueno, información aquí en los muelles de Mazatlán, Sinaloa.